Sinceramente, creo que en estos últimos años, creo que la primera vez que nos pasa es que un presupuesto nacional no se aprobara. Pero hoy día tenemos, hoy están reunidos nuestros diferentes departamentos, nuestra bancada del MAS, esperamos en transcurso de horas, vamos a tener seguramente ya una reunión conjunta con todos los que estamos presentes acá, habilitados, y esperamos ya sentar la plenaria y se va a poner en consideración, calculamos a partir de las 5 o 6 de la tarde, ya tenerlo claro para poner en consideración este proyecto de ley, porque no podía pasarnos esto, creo que nuestro presidente, el país, los municipios, las universidades, otras instituciones a nivel nacional, están esperando que estos recursos se aprueben, y más que todo, que estamos pasando un momento difícil a nivel nacional por el tema agua, porque el agua sinceramente en el país está faltando, y hay que reactivar la economía a través de la producción, porque si no hay producción, perdón, si no hay agua, no va a haber producción. Entonces, todo este tipo de problemas que nos está generando caos por un fenómeno que ya viene desde el año pasado, ya estamos en la misma hora, entonces, creo que amerita, y quiero hacer un llamado a través de ustedes, a todos mis colegas, compañeros del MAS, hoy día, o en transcurso de horas, que reflexionen, y creo que sabemos que hoy y mañana o pasado, ese proyecto de ley tiene que aprobarse. Entonces, en ese sentido, lo que hemos quedado, así coordinando a través de nuestra bancada, diferentes departamentos, en transcurso, como les digo, de horas, nos darán alguna información, y esperamos a partir de las 5 o 6, ya tener la plenaria y poner en consideración este proyecto.